Hola Carmesí, aquí Roland. ¿Cómo están? Bueno, basta de plática. Hay una base de la UNSC bajo ataque que necesita ayuda. Así es toda su vida, ¿verdad? Roland, sal de la línea. Carmesí, ayudarán a los Marines a defender el puesto avanzado. Veré si puedo conseguir algún tipo de apoyo. Sí, señor. What is up, nobleros? ¿Cómo están? Nobleros, 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 nobleros. Nobleros, nobleros, nobleros. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Güey, como vieja comprando zapatos. Ve que el jardín de este pinche ray más me encantan los pinches. Objetivo. Güey, hoy vi una pinche imagen de Facebook tan cagada, güey. ¿Hace cuenta qué? Güey, decía, reunión de suegras, estacionamiento y un chingo de Skobalt. No mames. No tenemos ninguna suegra sea nuestro fan. Eres mi fan. Quiero disparar, güey. Es un instaquilo, güey. ¿Había una nave? Con razón sentí que me estaban rompiendo en el hocico No mal, pero a mi me dieron con todo Yo voy para los chingazos Yo también, pero es bueno cuando mi robot hace una alarma rara No, no creo que sea muy bueno No, no creo que sea muy bueno Te digo, güey, que siempre está con un gran invitado de ahí Pues vente, güey Es que, güey, no es justo, muy rápido esta nave Ah, güey, ¿dónde estoy, güey? En la madre, eso me pasó volando, rozando la jeta, güey Estoy a punto de abandonar este chico robot Güey, güey, hacia donde hay frechita roja Güey, pero es que vine acá, pero me encontré con un patio cerrado, güey No, 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 no he dado cuenta de lo lento que es este 빨리 sniper si andan refractando sus balas a la idiota. O sea, ¿neta qué pedo? Estuve acabando a mi robot, está sumadamente lento. Los amigos marines tienen que activar algunas horas. Si las encienden, les harán la vida más fácil. Bájate y activa esas madres, güey. Yo ya no tengo mi robot desde hace años, güey. Por eso bájate del robot, güey, y dale a activar a la pique. Por eso ya no tengo mi robot desde hace años. Yo quito esta madre, güey, pero... Es más defender, güey, no tengo que activar nada. Sí, hay uno que dice activar, güey. Ah, ya. Estas madres nos van a hacer el paro bien, cabrón, güey. No es que no se te caiga el outfit de youtuber, güey. ¿Por qué hay un outfit, nobleros, para ser youtuber? O sea, no es cualquier nombre. ¡Activa, güey, acá! Ah, había dos, güey. ¡Hijo! Que nada meme es que no lo reventé, güey. Ese güey brincó y en el aire le di en su madre. Jajajaja No mamen No estas a puchonar de vuelta Te cago Te cago Te cago Te cago No 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 Es que Esta pinche misión la hubiéramos hecho hasta aquí Es que ... Los morreros van a decir que no manes Esto se acabo wey Wey pinche Pues ojala Es que ya no me deja pasar nada de su Hay que saber por donde ¡Hola puto! ¡Casi me matas! Osea ya ves Vamos a darle un puto posito A ver tú me esperas wey que era el zumbis Si wey Es que me la debía Es que mame wey me estas aca chispas wey Tu a mi tambien wey A mi tambien? Si No Tu que traes mis en amante No Tengo No 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 Vqui ¿Explotaste wey? Que pedo wey Creo que explote wey Creo que a parte de TeC. Explote lo de ti Si de hecho ya no es muy seguro Bien wey Esperemos ya no haya tantos Güeyes porque Estamos algo desarmados Yo estoy armado otra vez Creo que ya no lo ocupas Aquí no hay Spartan Roland No pero hay rastros de combate Un momento analizando Estas huellas son anteriores A la llegada de Carmesí El rastro apenas visible lleva fuera de la zona Carmesí sigue las indicaciones de Roland Intentaré conectar a la comandante Palmer Seguimos las indicaciones de Roland Vayamos Ah me estremez nos robo y no puede saltar una barra ¿Qué? Te vi